Hoy, gracias al acceso anticipado que Electronicas ofrece a los miembros del servicio Origin Access, hemos podido jugar en PC las dos primeras misiones de un total de seis que compondrán la campaña del esperado Battlefield 1. Como ya sabéis, el nuevo videojuego de DICE nos sitúa en la Primera Guerra Mundial, o como se conoció en su momento, la Gran Guerra. Este conflicto armado, destinado a ser la guerra que acabaría con todas las guerras, no fue más que el comienzo de una nueva forma de entender el campo de batalla. Nuevas tecnologías, una batalla hasta las últimas consecuencias y cambios radicales en las estrategias militares dieron como resultado una de las guerras más cruentas de la historia y eso, justo eso, es lo que hemos vivido con la campaña de Battlefield 1. El nuevo enfoque que ha querido ofrecer DICE con la campaña de Battlefield 1 busca recuperar la importancia que tuvo este apartado en épocas pasadas y no que se convierta en un añadido más para el modo multijugador, algo que definitivamente se ha conseguido creando las historias de guerra. Este nuevo estilo, jugable y narrativo, busca trasladar un conflicto tan complejo y variado como la Primera Guerra Mundial a través de los ojos y las acciones de distintos grupos militares. De esta forma, evitando al personaje omnipresente que salva al mundo que ya habíamos visto en anteriores entregas, en Battlefield 1 habrá varios protagonistas con historias a cada cual más emocionante. Sin duda, a falta de ver cómo encajan todas ellas en esta trama tan compleja que se ha creado, las primeras sensaciones no han podido ser mejores. En la primera misión, en la que podremos elegir entre tres niveles de dificultad y que tiene por nombre Tempestad de Acero, asistiremos a un espectacular prólogo que nos obligará a morir una y otra vez para controlar a distintos soldados del frente británico, a través de los cuales haremos un recorrido muy natural y fluido por las mecánicas jugables de esta nueva entrega. Con un control muy pulido y ya habitual para los fans, el prólogo nos permitirá ver la magnitud del conflicto, la nueva libertad que se nos otorga y el realismo jugable al que nos vamos a enfrentar durante toda la campaña. Lo más importante, después de unos minutos jugando, y es algo que pudimos ya comprobar en la beta multijugador, es que el control de Battlefield 1 se siente puro Battlefield. Pese a cambiar por completo el conflicto y sustituir la alta tecnología por el acero y la pólvora. Aún así, gracias a los cambios, vamos a disfrutar de una lucha mucho más descarnada y cercana de lo que habíamos visto jamás, algo que nos hará entrar en el conflicto desde los primeros minutos. La contundencia de las armas, la brutalidad de los ataques cuerpo a cuerpo y el uso del tanque son elementos jugables perfectamente recreados y con un enfoque muy realista. El carro de combate, por ejemplo, es un factor fundamental en esta primera misión, ya que tendremos que conducirlo y disparar para ir terminando con toda la artillería enemiga. Sin duda, el control se ha vuelto algo más tosco y lento, pero sin embargo, ahora es más divertido que nunca. Sentir el rugido del motor al moverse por el barro o la potencia del cañón al disparar es algo que nunca se había vivido con este nivel de realismo en ningún otro bate. ¡Cobardes alemanes! Conductor a toda potencia. Otro factor que ha quedado claro desde los primeros minutos es el corte cinematográfico que han querido dar a Battlefield 1. Como si de una película de Spielberg o de la reciente Corazones de Acero se tratase, en esta nueva entrega tendremos constantes cinemáticas con un acabado visual excepcional que adjetivan aún más la épica narrativa que ofrece la propia jugabilidad del título. Sin embargo, al contrario de lo que podría parecer, DICE ha aprendido de los errores del pasado y ofrece mucho menos eventos prefijados y cinemáticas a favor de una libertad jugable que por sí misma es capaz de crear toda la épica necesaria. Pero aunque este prólogo es una muestra clara de lo que pretende ofrecer Battlefield 1 a nivel jugable y a nivel narrativo, la siguiente misión denominada Barro y Sangre va un paso más allá. ¡Hay que moverse! ¡Mierda! ¡No consigo tracción! ¡Que retroceda el chico! Esta misión está compuesta por cuatro fases y nos sitúa en octubre de 1918 en Francia a los mandos de una bestia de acero como el Mark V británico, aquí denominado cariñosamente Grand Best. Este tanque de 29 toneladas de peso y 150 caballos de potencia se enfrentará a las líneas enemigas alemanas en los últimos momentos de la guerra. ¡Se haga el héroe el chico! ¡Solo haga su trabajo! Aquí veremos nuevamente un enorme mapeado que aunque con límites nos dará la opción de afrontar los objetivos fijados con libertad. Porque sí, aunque Battlefield 1 ofrece objetivos muy claros normalmente no tendremos indicadores en pantalla que nos digan hacia dónde debemos ir o qué debemos hacer en cada momento, por lo que tendremos que ser nosotros analizando nuestro entorno y las órdenes recibidas los que decidamos cómo afrontar cada misión. ¡Sí! ¡Eso los callará para siempre! Pero aunque el tanque será fundamental en este primer tercio de la campaña Battlefield 1 incluye una gran variedad de misiones dentro de estas cuatro fases ya que, por ejemplo, tendremos que guiar a Grand Best a pie infiltrándonos en los puestos avanzados enemigos combatir contra soldados de infantería en el frente de batalla o decidir si queremos entrar en un pueblo para robar unas piezas mecánicas de gran importancia utilizando el sigilo o matando a todos los enemigos. Por último, volviendo al tanque, una cruenta batalla contra carros alemanes cerrará este conjunto de cuatro fases de forma brillante. Sin duda, DICE ha hecho un gran trabajo y durante las dos primeras horas de juego todo fluye de manera muy natural. Además, cabe destacar que la narrativa, mediante cinemáticas que une cada una de las partes de la misión cuenta con una alta carga emocional, una genial realización y un guión autoconclusivo brillante lo que asegura diversión audiovisual y jugable a partes iguales. ¡Eso es, muchachos! Pero si toda esta inmersión audiovisual y realismo jugable es posible es también gracias al espectacular uso que ha realizado DICE del motor gráfico Frostbite Con una GTX 1080 y DirectX 12 activado jugar a 1080p de resolución y a unos estables y magníficos 60fps es una auténtica gozada cuando ante nuestros ojos tenemos semejante espectáculo audiovisual mapas enormes, una gran cantidad de elementos volátiles en el entorno, partículas de barro, explosiones y muchos soldados y carros de combate son solo algunos de los elementos que nos van a dejar alucinados a nivel visual Tampoco podemos olvidar la variedad de escenarios y su perfecta recreación lo que nos llevará desde los embarrados pueblos franceses iniciales hasta frondosos bosques con densas nieblas o campiñas francesas con un precioso amanecer y una ligera niebla baja que nos hará sentir en el campo de batalla en este sentido mención especial merece la increíble iluminación global que reaccionando perfectamente al entorno que le rodea y a la destrucción que se genera es capaz de ofrecer acabados audiovisuales fotorrealistas en situaciones realmente muy complejas hay que reconocer que en PC Battlefield 1 es una auténtica maravilla y consigue rentabilizar la potencia gráfica de las actuales tarjetas Si el apartado visual luce a un nivel sobresaliente el sonoro no se queda atrás lo primero que llama la atención es la contundencia y el realismo de sonidos perfectamente recreados como el motor del Mark V o la terrible lluvia de metal de nuestra propia artillería de la misma forma todas las armas presentan un nivel de contundencia y realismo sensacional lo que convierte al título en un verdadero campo de batalla bombas, aviones, fusiles de asalto, granadas, rebotes de bala todo, absolutamente todo se percibe mientras jugamos a Battlefield 1 por último el título viene completamente doblado al castellano con un gran reparto de voces y una banda sonora con los acordes clásicos de la saga siempre presentes que aportan la epicidad necesaria en los momentos más importantes Ha sonado mal Un momento ¡Ganada! ¡Ese era el último! ¡El pueblo es nuestro! Ahora solo queda esperar hasta el 21 de octubre para descubrir aún más de la campaña de Battlefield 1 que verá la luz en PlayStation 4, Xbox One y PC Hasta ahora lo que hemos probado no ha podido ser más interesante gracias a un enfoque jugable más abierto altas dosis de epicidad y un acabado muy cinematográfico y tremendamente realista Sin duda todo fan del género va a quedar boquiabierto con esta cerca viendo tan genial a la gran guerra porque el nuevo título de DICE es todo aquello que esperábamos ya que transmite con todo el barro y la sangre posible lo que pudo ser hace casi un siglo combatir en una guerra que cambió el mundo para siempre aquí viene chicos ha sido un placer servir con vosotros ¡MUCH! 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 CC por Antarctica Films Argentina